Música Continuamos en el campo experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto hablando de esta campaña agrícola de granos gruesos Música Hola, buenos días para vos Gaby y para toda la audiencia un gusto que estén ustedes presentes aquí como vos lo dijiste es el campo Pozo del Carril en la localidad de la UAD perteneciente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto el cual estoy como coordinador del mismo Este campo simboliza, crea un orgullo para la universidad y para toda la comunidad de Río Cuarto Totalmente, es así, un campo inserto en el medio donde la idea del establecimiento y de la facultad es tratar de transmitir a toda la comunidad regional las experiencias y todas las actividades que se realizan en el mismo que está donde está inserto el establecimiento Es por ello que en este campo denominado CAMDOSEC se hacen actividades de docencia, experimentación y extensión y en esta jornada que estamos viviendo hoy aquí es una de ellas de las tantas que organizamos para transmitirles a técnicos, productores, profesionales y estudiantes un poco la experiencia que se desarrolla en este establecimiento Pero no solamente maíz, soja y otros cultivos sino también ganadería, madera ¿Qué hay aquí en este campo? Contále a nuestra gente Sí, este campo es un sistema mixto agrícola-ganadero donde la base agrícola es como en la región tratamos de transmitir lo mismo que se hace en la región está basado en maíz y soja y dentro del sistema ganadero como la facultad está inserta en un área ganadera tenemos un sistema de producción ganadera de cría muy muy importante un sistema de producción porcina al aire libre un sistema en confinamiento también hay un sistema de producción ovina y agroforestal entonces de esa manera tratamos de abrir un poco el abanico de posibilidades que se hacen en la región también dadas las características que hay de problemas de relieve y la necesidad de tener algún sistema agroforestal también está inserto para que los estudiantes y los futuros profesionales se formen en todos sus conceptos relacionados a las actividades que se desarrollan en la región Sabes que recuerdo que siempre nos gustaba muchísimo nos entusiasmaba muchísimo venir a clases prácticas acá al campo de la universidad ¿Esto sigue pasando, no? con los estudiantes Sí, de hecho que hoy estamos muy felices porque aparte de tener productores y profesionales también están haciendo las, digamos, actividades prácticas los estudiantes es un importante lugar de formación profesional para nuestros estudiantes entonces de esa manera tenemos un abanico de posibilidades para que el estudiante vea in situ y en el ambiente donde se desarrollan las actividades a gran escala ¿Cuántos chicos estudian, por ejemplo, agronomía, veterinaria en la Universidad de Río Cuarto? Este año hemos tenido la grata sorpresa de que ha habido un ingreso muy muy grande acerca de 300 o 400 estudiantes para veterinaria y 150 o 200 para agronomía así que hay un importante número de estudiantes que todas las asignaturas desarrollan muchas actividades aquí entonces tenemos la posibilidad también de hacer experiencias para que el estudiante vea todas las posibilidades que se pueden desarrollar en este ambiente Es emocionante imaginar cuánto va a mejorar la producción agropecuaria dentro de unos años digo, con tantos técnicos que seguramente van a estar por ahí derramando conocimientos, haciendo experiencias y por qué no divulgando también lo que aprendieron en esta universidad y en este campo Sí, así es Nuestra facultad tiene un sistema de pasantías creo que es muy muy importante donde los estudiantes pasan y pernoctan aquí una semana y entonces desarrollan todas las actividades que se desarrollan en el establecimiento de manera tal que tienen la vivencia propia de las actividades que se desarrollan en ese sentido hacen la parte de ganadería la parte de maquinaria, la parte de siembra, de pulverización entonces desarrollan junto con los docentes tutores guía para que puedan vivir en sí todas las actividades entonces es una actividad práctica que nunca más se la van a olvidar y van a tener muy buena formación En lo personal de Ingeniero Hanian ¿Qué pasó con la producción de forrajes, el manejo de pasturas? Esto que era un poco especialidad y eso es lo que comunicaba a nosotros los estudiantes en aquel entonces, ¿seguía ejerciendo esta docencia? Sí, sí, de hecho que la base de la producción ganadera son bases de pasturas así que es muy importante dadas las condiciones de relieve la necesidad de los sistemas productivos tenemos actividad dentro de lo que son las pasturas alfalfas, verdeos de invierno especies megatérmicas unas especies que las incorporamos aquí también así que también es muy importante un abanico importante de posibilidades junto con el uso del sistema mixto de los rastrojos que produce la agricultura Ahora que yo me quedaría ahora hablando contigo Alfredo, muchísimas gracias por esta charlita pero claro, quienes pueden ahondar sobre esto pueden darse una vuelta porque este es un campo, me parece a mí, de puertas abiertas siempre y cuando manifiesten el interés en venir a conocer y aprender Seguramente la facultad tiene este campo a disposición, digamos, para la comunidad y para quien quiera venir y estar aquí, no hay ningún inconveniente de hecho, que aprovecho la oportunidad para difundir que vamos a hacer como estamos insertos en el medio y siempre tratamos de entregar todos los conocimientos que produce la universidad el 11 de mayo tenemos una jornada de producción agroforestal junto con los sistemas de pastura que integran esa cuestión así que están invitados para esa fecha para que puedan ver todas las actividades que se desarrollen en este ámbito Repetimos por favor la fecha y el horario El 11 de mayo por la mañana, a las 8 y media de la mañana nos juntamos acá donde vamos a hacer algunas charlas técnicas en distintas paradas para ver distintos sistemas tanto la parte de ganadería como así también el uso de los recursos forrajeros Muchas gracias Alfredo Gracias a vos y saludos para toda la comunidad Muy bien amigos, se nos ha acabado nuestro tiempo desde ya, muchísimas gracias por su compañía no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima edición de Río Cuarto Agro Auspiciaron este programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.